No sé si sepas, pero tú eres mi espectador favorito. Tú que estás viendo este video, tú que comentas, tú que te haces presente en los directos, tú que te has hecho un miembro importante en esta comunidad, porque gracias a ti el canal está creciendo, porque gracias a ti yo estoy creciendo como creador de contenido y como persona, incluso como persona. Cada muestra de afecto que ustedes me dan, cada muestra de apoyo que ustedes me dan, es como que un empujoncito para que yo siga creciendo y para que nuestra comunidad siga creciendo. Y de verdad me siento muy afortunado de tener la oportunidad de hacer las cosas que yo amo, que es jugar videojuegos y pues decir estupideces, ¿verdad? El hecho de que me den la oportunidad de hacerlos reír, de hacer que se les olviden sus problemas por un momento, o de levantarles el ánimo aunque sea un segundo al día, me llena mucho de alegría. Porque pues si puedes compartir un poco de felicidad, estás haciendo las cosas bien, ¿no? Y pues ¿qué les puedo decir? Gracias, de verdad muchísimas gracias. Su apoyo es impresionante, Dudes. Sus mensajes, las interacciones que ustedes tienen conmigo, sus buenos deseos y la vibra que ustedes demuestran cada que tengo contacto con ustedes, es impresionante, Dudes, de verdad. Y pues para agradecerles, Dudes, les tengo un video muy especial. Estos son los clips del Maba, es un video muy diferente a los anteriores, también hay memes de ahí, nos vamos a echar el reba. Y quiero despedirme con unas palabras que dijo un gran nexo. Encuentra el camino hacia tu mejor versión y recórrelo, porque la alternativa es un camino solitario, nunca lo olvides. De lo contrario, tal vez tendría que volver y darte una paliza. Nos vemos luego, amigo. Eso es tremendo salto, pero es la única forma de bajar. No, no, no hay ningún lado, solo un posto amenazador. No, 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 no Y aprovechando este pequeño corte vamos a ver el video de la semana, en esta ocasión tengo 3 videos de la semana porque la semana pasada me valió madres y no subí ninguno, el primero nos lo manda Hernán Mariño y nos demuestra lo que se puede hacer con un titán y los Syntheseps, como que ya fue mucho con los titanes, no creen? El segundo video nos lo manda Femplayer y así nos Snipes, uff, chequen esto La tercera jugada nos la manda Alex Ortuño, su hermano hizo una jugada defensiva Dots No, 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 yo quisiera que me tocaran teammates así en el estandarte Dots, chequen esto Y Dots, estos fueron los videos de la semana, espero que os hayan gustado Si quieren mandarme su clip recuerden subirlo a Youtube y me mandan el enlace por Twitter yo los voy a estar re-guideando y pues ahí vemos que una, no? Y pues vamos a continuar señores I'm joking I'm joking Ah! 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 Great job Una hora después Dos horas después Dos horas después Dos horas después Tres horas después Dos horas después ¡Turbo! Yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Solta yo! ¡No! Prank, baby! ¡Ja, ja! ¡Ah, perro! ¡Toy tu pinche huyido de caca, wey! Bueno, aquí vamos a poner esto. ¡Ahí! ¡Toma pendejera! ¡No, hombre! ¡Güey! ¿Por qué están...? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vieron ese cuchillo! ¡No manches! ¡Oh! ¡Ese cuchillo estuvo con madre! ¡Me gustó mucho! ¡No! ¡Oh! ¡Qué pedo, enemigos! ¡Sí me están dejando ganar! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.